hola milanesas hoy estamos en la última carrera del año en la plata 5, 4, 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 vamos con los sorteos saca un numerito, estén atentos con el número de Pechera retira su premio ¡Gracias! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video no olviden de darle like, seguirme, comentar si les gustó y compartir para que más personas sigan viendo este video maravilloso un dato de color que salí de segundo puesto en la carrera ¡Chau! ¡Feliz año!